Saludos amigos planetáricos, les presentamos el cielo quincenal y compartimos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de diciembre del 2021, con horario para la ciudad de México. Aquí vamos. La primera fase de esta quincena se presentará el 4 de diciembre a la 1 a 44 horas, cuando nuestro satélite natural se muestre en su fase de luna nueva. El 10 de diciembre a las 19.36 horas, la luna se mostrará en su fase de cuarto crecimiento. Para el 2 de diciembre a las 18.30 horas, con cielo despejado y algo de suerte, podremos contemplar una alineación de este a oeste entre los planetas Júpiter, Saturno y Venus. El 7 de diciembre el planeta Venus y la Tierra alcanzarán su menor distancia relativa, ya que ambos se mueven alrededor del Sol y el brillo de Venus será máximo. Aunque esto ocurrirá a las 10.9 horas, Venus será fácilmente observable en la dirección de la constelación de Sagittarius, desde poco antes de que el Sol se oculta. El 14 de diciembre, desde las 19 horas, se presentará una de las lunes metéricas anuales más notables, las Geminias. Su máximo se producirá a las 1 hora, 0 será visible durante la mayor parte del año. Se estima que la tasa de avistamientos podría llegar a ser hasta de 120 metros por hora. No te la puedes perder. El 12 de diciembre a las 4.5 horas, los que tengan binoculares o pequeños telescopios, podrán observar en dirección a este y bajo la estrella Arquídea de la constelación del Bollero, el cometa C2021 A1 León. En su perigeo, es decir, en su menor distancia con respecto a la Tierra. Te recomendamos hacer la observación desde una zona muy oscura. Eso es todo en esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa. Deseándote como siempre, muchos cielos despejados.